Gracias Roberto. Y la ola de calor y el ambiente violento está dejando serias consecuencias en la sociedad hondureña. Cintia López nos tiene detalles. Cintia. Gracias, compañeros en estudios. Precisamente me acompaña Cristóbal Pérez de Jóvenes contra la Violencia para consultarle cómo está afectando a la ciudadanía toda esta ola de violencia que hemos visto en los últimos días, la intolerancia en las calles, ¿cómo afecta esto a la población? Bueno, hay diferentes condicionantes que tenemos que analizar antes de llegar a ese punto específicamente y es cómo estas condicionantes están promoviendo este tipo de situaciones. El tema de las altas temperaturas, como lo mencionábamos temprano, el tema también del acceso a los recursos básicos, a la canasta básica, la energía, la falta de energía en los hogares. Ahorita es una condicionante que también promueve violencia. El tema del estrés, el distrés que le llamamos, ¿verdad? También tenemos situaciones como el manejo de la ira, la violencia, todo este tipo de situaciones y que se están replicando a través de estos videos que se han ido viralizando en redes sociales. Es necesario campañas de sensibilización y también de campañas de educación vial con la que le ayudemos a la población a manejar este tipo de situaciones, este tipo de conflictos. Todas estas condicionantes generan ese estrés. Ahora, tenemos que ver también el tema de las más de 110 mil muertes violentas que han ocurrido en el país durante estos últimos 20 años, ¿verdad? Todo esto es luto, es dolor, es tragedia. Y esto se va a expresar a través de algo que se llama estrés postraumático, que es lo que presentan las personas que han sufrido violencia. Y después, estas personas van a empezar a ejercer la violencia. Hay tres núcleos de apoyo importantes en la construcción de la vida, desde que es niño. El primero es la familia, ¿verdad? Este es el primer núcleo de apoyo, espacio de socialización. Si en la casa vemos gritos, si en la casa vemos dolor, vemos llanto, vemos violencia, ¿qué es lo que vejecer el joven después? Violencia. Y ahora que estamos viendo el tema de los centros educativos y que también se está presentando violencia en los centros educativos, que es el segundo núcleo de apoyo que tiene un niño, el sistema educativo, ¿qué es lo que vejecer este muchacho o este niño cuando esté grande, cuando sea adulto? Más violencia. Y lo vamos a ver manifestado en el tráfico, en no aprender a manejar estos conflictos, no tener autocontrol. Ahora, ¿qué debe de generar el Estado o qué tenemos que generar como sociedad? Esas campañas de educación, de sensibilización y concientización, pero también a través de la Secretaría de Educación, es necesario crear un programa de desarrollo de habilidades emocionales. Y este programa de desarrollo de habilidades emocionales, que le enseña al niño a manejar el miedo, a manejar el dolor, a manejar el llanto, a manejar la tristeza, a manejar la alegría, a manejar el tema de la seguridad y a manejar el autocontrol, que le ayuda a resolver conflictos. Muchísimas gracias. Cristóbal Pérez, de Jóvenes contra la Violencia, ha escuchado usted estos datos abrumadores y las consecuencias que está dejando la violencia en nuestro país. Lo que puedo informar a esta hora, vuelvo con ustedes al set principal.